Horóscopo de Scorpio para hoy, domingo, 8 de octubre de 2023. Tendrás una actuación destacada en tu trabajo en estos próximos días, Scorpio. Obtendrás buenos resultados laborales y te van a felicitar por ello. Planifica una escapada o viaje corto, lo pasarás bien y desconectarás de todo. En el amor, es un momento favorable para intentar un acercamiento hacia quien te gusta. Tu bienestar dependerá únicamente de lo que tú hagas por cuidarte. En la salud, estás bien y con las energías altas, aprovecha para hacer lo que quieras. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.